Hoy concluye un ciclo al frente de este programa de noticias, un ciclo de ocho años exactos. Aquí estuvimos noche a noche, no faltamos ni en los tiempos y momentos más oscuros. Aquí estuvimos en la pandemia, haciendo la crónica sin faltar. Aquí estuvimos después de las agresiones, de los ataques. Aquí estuvimos también durante los seis años de las calumnias y los insultos salidos de Palacio Nacional. Los enfrentamos con la serenidad que nos fue posible. Los resistimos con la convicción de que lo que hacíamos era lo que teníamos que hacer. Los sobrevivimos, nos calumniaron, nos insultaron, en fin. Pero aquí estuvimos y aquí estamos. Y si estamos, es porque creo, es porque como lo comprometimos ante ustedes el 17 de octubre de 2016, nuestro objetivo era uno, uno solo, hacer todo, dar nuestro mayor y mejor esfuerzo para tratar de entregarles cada una de las noches, para tratar de entregarles un buen programa de televisión. Ustedes resolverían, ustedes decidirían si el programa era bueno o no. Ustedes determinarían regresar con nosotros la noche siguiente y la siguiente y la siguiente. Por eso, mi primerísimo agradecimiento es con ustedes, que nos acompañaron con una fidelidad ejemplar estos ocho años. Gracias, gracias, muchas gracias. No quiero extenderme porque no acabaría. No quiero extenderme en mi gratitud con Grupo Imagen, con Olegario Vázquez Aldir y con Ernesto Rivera. Ustedes empeñaron su palabra de que aquí podríamos hacer un programa de noticias y la cumplieron a cabalidad. No solo la cumplieron, la empujaron y garantizaron que cada día tuviéramos las mejores condiciones para producir. Se empeñaron en un objetivo. Ocho años después, ustedes saben, yo sé, que el objetivo está cumplido. Gracias, 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 queridos jefes, gracias, queridos amigos. Mi gratitud con ustedes dos es de vida. Y gracias al mejor equipo de producción de noticias de la televisión mexicana, Cristian, Mauricio, Roy, Israel. Ustedes cambiaron la forma de ver noticieros en México, cambiaron el vestido de pantalla de los noticieros mexicanos. Más de una vez en estos ocho años renovaron el lenguaje visual centrado siempre en el contenido y en las emociones. Lo hicieron, ya lo hicieron. ¿Quién les puede decir que no? Gracias a Gonzalo, a Fernando, gracias a los virtuosos, siempre amables, siempre pacientes, a los fraternos editores y diseñadores. Gracias, Miguel, por tus ilustraciones. Gracias a la mejor redacción de noticias de la televisión mexicana. Eric, tú fuiste nuestro soporte cada noche, generoso soporte. Te debo mucho, Eric. Gracias, Pardiñas, por tu talento. Gracias, querida Sofía, qué decir de ti. Gracias, Denisse, Iván, Miguel, Diana, Paulina. Gracias a todos. Gracias al extraordinario equipo de camarógrafos. Pony, Araujo, Coutemoc, Nieto, Miguel. Salud. Gracias, Manuel. ¿Qué te digo? Tú siempre has sido el otro 50% de nuestros proyectos, de nuestros trabajos. Gracias, querido amigo. Nacho Anaya, qué decirte. Yo no estaría aquí sin tu tranquilidad, experiencia, compañerismo. Muchas gracias. Gracias, David. En efecto, no hay nadie mejor que tú. Te la concedo en este último día para que no digas. Queridísimo, queridísimo padre del análisis superior, queridísimo inmortal. Gracias, Claudia, Kimberly, Cristal. Permiso, Paola. Gracias, Javier Alarcón. Gracias al mejor grupo de reporteros de la televisión mexicana. Y quizá, lo digo con conocimiento de causa, quizá el mejor grupo de reporteros en la historia de los noticieros de la televisión mexicana. Gracias, Marco. Gracias, Miriam. Gracias, Humberto. Gracias, Ivón. Gracias al equipazo de la cabina. Ocho años allá arriba. Gracias. Ocho años, si no se equivocaron, una sola vez. Debe ser un récord. Qué seguridad me dieron cada noche. Gracias, compañeros, compañeros del staff. Qué privilegio de la vida haber estado aquí ocho años con un equipo que, además de su enorme, de su indiscutible solvencia profesional, siempre estaba de buen humor, con la mejor actitud. Eso es invaluable. Gracias, amigos. Gracias, querida Lil. Muchas gracias. Gracias allá, Javier, por tu crítica y acompañamiento cada una de las noches. Sin faltar a una. Esto empezó en una cena de nosotros contigo y, además, que se sepa hoy, tú inventaste el ánimo. Suerte en lo que venga, Nacho Lozano. Te irá muy bien por tu talento, por tu capacidad de trabajo, por el entendimiento de la época y porque vas a trabajar con un equipo de excelencia en una empresa de excelencia. La idea era contarles, mejor que nadie, la historia de cada día. Quiero creer que en algunas de estas noches lo conseguimos. Me voy con esa ilusión. Gracias, imagen. Aquí vamos a seguir en nuevos proyectos en Excelsior y también con trabajos y series el próximo año para la pantalla de imagen televisión. Dejo el noticiero, espero que nunca el proyecto, que nunca deje a este grupo. Gracias, equipo. Gracias a ustedes. La vida sigue y hay que tratar de hacerla mejor. Creo que lo hicimos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ey! ¡Ánimo! ¡Ey! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos! Gracias.